20 Minutos. 20 Minutos. 20 Minutos. 20 Minutos. Ángel de mi vida. Dale. Pensé que nunca te volvería a ver. Yo también. Ven. ¿Cómo estás? Estoy muy preocupado. Estoy bien. No te preocupes. No es tan malo estar aquí. El tiempo pasa rápido. Sí, pero yo no soy quien está aquí. Amor, no te preocupes. Deja que yo lleve la carga. Y dime, ¿qué está pasando aquí adentro? No puedo. Melek, sí puedes. Necesitas ser fuerte, lo sé. Pero ahora déjame ser el fuerte. Por solo unos 10 minutos, Melek, no me voy a derrumbar. Apóyate en mí. Anda. Cierra los ojos y... Y dime. Pero solo escucharás, ¿de acuerdo? Está bien, lo haré. La directora Sureya, la que designaron, trabaja para el presidente. ¿Sí? Me obligaron a correr. Mientras llovía, me ordenó que gritara que nadie me puede salvar. Ahora, primero no lo hice, pero después tuve que hacerlo. ¿Qué más? Me encerraron en una celda muy estrecha y tuve un ataque de pánico. Después me amenazó y dijo... Hola. ...que no vería más a mi familia. Hola. Y entonces tuve que ceder. Hola. Hola. Shh. Dices que es difícil dormir. Pero soy feliz ya que puedo soñarte. Puedo pensar en ti a cada momento. Y durante el día... Siempre pienso en ti. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Me estoy encargando de todo. Alie, de eso es de lo que más tengo miedo. Shh. ¿De qué? Hay algo que imagino a menudo. Trato de librarme de ello, pero no puedo. Dime. Pasan 20 años. Alvin, salgo de aquí y de inmediato voy a nuestra casa. Hay mucha gente en el comedor. Y veo... A un joven, pero no lo reconozco. Entonces, lo reconozco por sus ojos. Es Yagis. Ya es un hombre. Pero él... No me reconoce. Y aparece Duru. Ella es diferente. Su cabello se parece al mío. Es madre y me acerco. Pero ella aleja a su hijo. Es muy pequeño. Ella murmura algo, pero... Yo escucho que dice... Es una convicta. Es una mala persona. Shh, Melek, no digas eso. Entonces, te miro a ti... Para saber si dirás algo. Pero no lo haces. Estás con otra mujer. Tú la abrazas y... Yo solo veo... Solo me quedo mirando. Sola. Sin mi familia. Melek, eso jamás sucederá. Eso ya sucedió. Ya te perdí, ya perdí a mi familia. Nunca volverás. Eso nunca va a pasar, Melek, te lo juro. ¿Qué pasará? ¿Vivirás así? ¿Vivirás sin mí por 20 años? ¿Vivirán sus hijos sin su madre? No quiero que eso pase. Melek, no. No. Me fui, Ali. No existo más. Me enterrarán viva aquí. Melek. Te juro que nada de eso te va a pasar. Ángel mío. Haré que escapes de este lugar. Me encontré a alguien. Y está ayudándome. Haremos que escapes de este lugar. Yo te voy a liberar y todo, todo va a volver a la normalidad. Te lo juro. ¿Qué estás diciendo? He cambiado. Ya no soy el mismo. Le disparé a alguien el otro día, ¿sí? Le apunté con una pistola a un hombre y entonces... Melek. Ya no soy el mismo. Yo mandé a hacer una identificación falsa. Melek. Te amo demasiado. Eres lo más importante. Puedo hacer lo que sea por ti. Puedo cambiar o puedo matar si es necesario. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? Esa noche. Y luego en la prisión. En la corte. Aquí. ¿Alguna vez me preguntaste? ¿Qué? Ali. Estoy sentenciada por asesinato con agresión. Sin embargo, nunca me preguntaste. ¿En verdad lo hiciste? ¿De qué estás hablando? No digas eso, Melek. Pregúntame. ¿Pero para qué? Ya sé la respuesta. Entonces pregúntame. ¡Anda! No entiendo qué estás diciendo. Hazlo. Para decirte la verdad. Una palabra. ¿Por qué lo haría? Está bien. Te lo diré. Basta. No lo hiciste. No hiciste nada. Esa es la verdad. ¿Es cierto? Tienes miedo de escuchar la verdad. No. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? Tú no hiciste nada. Cállate, por favor. No hiciste nada. Ali. El gabinete. Debajo del lavabo. Revisa ahí. Tú no lo hiciste, Melek. Tú no fuiste. No lo hiciste. ¿Por qué dijiste algo así? No puede ser. Tú no lo hiciste. Tú no lo hiciste. ¡No puede ser! 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 Se elija su cama. ¡Ya está preparada! Seki, escucha. Quiero que el bebé se quede aquí conmigo. Pero se va a dar cuenta. ¿De qué? Que su madre es una criminal. Y de todas formas se va a enterar. No, no, no te preocupes. Todo está arreglado. Tú ya estarás fuera cuando ya tenga edad para entenderlo. Y todo estará bien. Pero, ¿cómo voy a alejarme de ella por cuatro años? Todo ese tiempo no estarás aquí. Tal vez un año o un poco más. ¿O prefieres que se entere que su madre es una criminal? ¿Qué eliges? Solo pienso en ti. No te das cuenta. Deja que tu esposo se encargue de todo. Tú solo ocúpate de tenerlo y el tiempo pasará. Solo será un año. ¿Qué dijiste? Que solo será un año. Entonces, ¿por qué no te quedaste tú? ¿Por qué enviaste a tu esposa? Melek, espera. Estamos en Turquía. No es difícil convencerla si algo malo pasa, ¿verdad? La culpa es de la mujer, ¿no es así? ¿De qué estás hablando? Tú abusaste de esta chica. Y no vas a abusar de su hija. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa ahí? No vas a lastimarla a ella también. ¿Por qué lo haría? Cállate, mujer. ¿Y si no quiero hacerlo? No tengo miedo de un hombre que ni siquiera puede llevar el pan a su propia casa. Cálmate, Melek. ¿Te parece bien culpar a tu esposa? No tienes dignidad. Mujer, cierra la boca. No me hagas enfadar. Le dices a tu esposa que es por tu honor, pero en realidad lo es. Venderías a tu hija también. En lugar de trabajar honestamente. Yo soy su padre. Creo que no lo sabes. ¿Su padre? Si quiere, eres un hombre. ¡Ya basta! ¡Se trata de mi esposa y de mi hija! No es asunto tuyo. Puedo hacerlos trabajar si eso es lo que quiero. ¡Si no trabajan, entonces ya verán! ¿Entonces la harás trabajar también? No, no quise... No quise decir eso. ¿Qué? ¿Entonces se quedará aquí? No, eso es imposible, Celija. Zeki, nunca te voy a dar a mi hija. ¿Qué estás diciendo? Es mi hija, ¿entiendes? ¡Todo es tu culpa! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Ya! ¡Cálmense, atrás, afuera! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Voy a matarte, mujer! ¡Silencio! ¡Vamos! Necesito hacerte una revisión. ¿Qué está pasando? Apóyate contra la pared. Oye, espera, ¿qué es esto? Contra la pared. ¿Eh? ¿Quieres a tu hija? Si quieres volver a saber de ella, tendrás que hacer algo. ¿Quién eres? Esa mujer puso en tu contra a Selija. Si ella sigue viva, no podrás ver a tu hija, así que deshazte de ella. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Hay gente que no la quiere, pueden encargarse de ella por un buen precio. ¿Qué? No soy un asesino. Eres un hombre que no quiere que su hija permanezca en prisión. No lo permitas. Recibirás la llamada de una interna desde aquí. ¿Estás bromeando? No. 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 ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Melek? Ya estoy lista. ¿Estás bien? ¿Melek? ¿Melek? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Vamos al teléfono! ¿Sí? No lo sabía. No me lo dijo nadie. ¡Afuera! Sí, pero yo no puedo hacer nada. Sí, te llamo después. ¿Vamos? Sí, sí, está bien. Te llamo después. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? ¿Jalim es el que habla? No, soy... Me dieron un número equivocado. ¡He estado esperando 10,000 horas! ¡He estado esperando 10,000 horas! ¿Qué no entiendes? Ah, ¿en serio? No lo creo. Debes haber esperado solo 5,000 horas. Olvídalo. Vete al diablo. Número equivocado. Esas cosas pasan, ¿verdad? Quiero que graves la conversación de Scorpión. Algo pasa. Como usted diga. Es el dinero que me diste para PBC. Muchas gracias. ¿Cómo lo recuperaste? ¿Necesitas mi ayuda? Entra. No. 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 ¿Por qué rojo? No lo sé. Me apetece cambiar de color de vez en cuando. ¿No se ve bien? Rojo como la sangre. Lo siento. ¿Estás bien? Ali, ¿qué está pasando? El hijo de Necmetim, Kerim, se está muriendo. Y debo hacer algo. ¿Cómo es posible? Su padre ordenó que dejaran de darle los medicamentos. Nadie sabe si seguirá con vida mañana. No puede, debe despertar. Tiene que decir que Melek no hizo nada. ¿Qué quieres decir? Ali, ¿descubriste algo? Dímelo. Eso ya no importa. ¿Cómo que no? Si lo hiciste... No lo entiendes. Ya no importa más. Si es culpable o no. Eso ya no importa, Raben. Ali... Por favor. Ella es mi ángel. Mi esposa, mi todo. No puedo dejarla ahí. ¿Aún si realmente lo hizo? Aún así. Está bien. ¿Cómo podemos convencer al padre de Kerim? ¿Podemos? Me... Me ayudarías otra vez. No sé por qué lo hago, pero no preguntes nada porque puedo cambiar de opinión. De acuerdo. De acuerdo. Está bien. Bien. Piensa detenidamente. ¿Kerim tiene algún otro pariente? ¿Alguien más? No lo sé, esposa o algo así. Creo que está casado, pero... Ella te escuchará. ¿A mí? Sí, sí, sí. Seguro, seguro que lo hará. ¿En qué estás pensando, Ali? Dímelo. En un plan terrible. Pero lo voy a hacer. Lo haré por Melek. Y Kerim no morirá. Le llamé inmediatamente. Hicimos lo que pudimos y esta es la situación. No durará mucho. Si lo prefiere, pase la noche aquí. Se movió. Mi hijo se movió. Yo lo vi. Él vive. Presidente, son movimientos involuntarios. ¿Así que no despertará? Por el contrario, la hora está cerca, señor. ¿Ya lo hiciste? Sí, señor. ¿Pueden rastrear algo? Desde luego, señor. El homicida y el cómplice son conocidos. Tengo pruebas. ¿Cuánto tiempo le han dado? Veinte. ¿Veinte años de castigo es suficiente? Sí, señor. Cuando todo haya concluido, atrape al homicida y al cómplice también. Sea la heroína. Después, pida ser reasignada. Yo lo aceptaré. Muchas gracias. Aguanta. Solo. Un poco más. Quiero que escuches buenas noticias. ¡Meas! ¡Meas! ¿Me ee36, esto? Yish maioría, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eh? Ali, es más por ti que por Melek. ¿Eh? Déjame ver. Parece que estás aprendiendo mucho. ¿Derin Solmaz? Soy la amante de su esposo. Taifur, ve al auto. Taifur, vete al auto. Espérame ahí. ¿Creíste que esto me molestaría? Hay muchas como tú. La calidad importa más que la cantidad. He estado con él por mucho tiempo. Un poco más de diez años. Estuvimos juntos durante sus días más felices. Tenía curiosidad de conocerla. No tienes idea de cuánto puedes obtener de mi esposo. Estoy segura que quieres dinero. Y yo sé cuánto darte. Yo tengo que irme. Tú quédate aquí. Te puedes comer mis sobras. Nunca te vuelvas a acercar a mí, zorra estúpida. No tienes vergüenza. Vine aquí a ofrecerle mis condolencias. Karim aún no está muerto. ¿No lo sabe? ¿Saber qué? Entonces ni siquiera se lo han dicho. ¿Qué me tiene que decir? Dejaron de darle los medicamentos. ¿Qué? Su padre estuvo ahí y habló con el doctor. Decidieron hacer eso. El doctor dijo que su hora estaba cerca. Mientes. Estás mintiendo. No es una mentira. Me sentí devastada y quería que usted lo supiera. ¡La cuenta, por favor! Quería decirle también otra cosa, por eso vine. No te escucharía. Él me llamó antes. Me dijo que quería terminar lo nuestro. ¿Por qué? Me dijo que era un idiota porque... se había dado cuenta que estaba enamorado de una sola mujer. ¿Es verdad eso? ¿Y por qué habría venido? Él quería explicarlo todo y también quería pedirle perdón. Hola, doctor. Soy Derín Solmas. Me acabo de enterar del asunto. ¿Por qué no se molestó en decírmelo? ¿Aún está vivo? Pero no tengo derecho legal a decidir. Y si estoy en desacuerdo, no debe dejar de darle los medicamentos. No, háganlo. Solo avísenme cuando haya terminado. ¿Entonces Kerim no te lo dijo todo? Sigue enamorado de mí. Pero yo lo odio realmente. Ali, no pude. No me escuchó. Lo siento. Yo me estoy encargando de todo. Ahora estoy con Typhoon. Nos veremos más tarde. ¿Qué? ¿Con Typhoon? Ali, no habíamos planeado nada de eso. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Era tu madre. Dijo que nos va a seguir. ¿Eres buen amigo de mi padre? Así es. Muy buen amigo. Le debo mucho. Mucho. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo malo? Ya lo veremos, señor. Ya lo veremos. No entre, presidente. Presidente. No me ruegues. Ten más orgullo. No, señor Necmetín. Quiero decirle una cosa más. ¿Recuerda el lugar donde nos vimos la última vez? Solía llevar a Kerim ahí. ¿Cómo sabes de ese lugar? Ah, Typhoon me lo contó. Dice que su padre también lo llevó ahí. Queríamos orar por Kerim juntos. Typhoon, ¿dónde está? Él está conmigo. Hola, abuelo. Dijiste que nos veríamos ahí. Estaré ahí pronto. No va a ser un grupo grande. Solo los miembros de la familia. ¿Le parece bien a usted, señor? Espera. ¿Qué haces aquí vestida así? ¿Qué? ¿Qué hay de malo? Son de tacones muy duros. Está prohibido. Estas las he usado siempre. No puedes usarlas más. Regresa ahora. Pasa. Pasa. Tú espera. ¿Dónde está mi nieto? ¿Quién te crees que eres? Ali Alaskar. Maestro de historia. Le voy a dar algunas clases de historia hoy. ¡Tayfur! Suleiman, el magnífico, tuvo un hijo, Jahangir. Era el más débil de sus hijos. Nunca podría llegar a ser un Shah. ¿De qué estás hablando? Quizá por eso Suleiman fue suficientemente valiente para amarle más que a todos. Así como usted ama a Kerim. ¡No menciones el nombre de mi hijo! Pero no pudo hacerlo. Siendo un magnífico Shah, no pudo evitar la muerte de su hijo. ¡Tayfur! Había un árbol en el cual Jahangir le gustaba sentarse. Suleiman construyó una mezquita ahí y la nombró la mezquita Jahangir. La visitaba a menudo buscando a su hijo. ¡Cállate! Así como él, usted vendrá todos los días. Gritará su nombre, pero nunca podrá hacer que él regrese. Y aunque usted es muy poderoso, su fuerza no será suficiente para ello. Será pues el asesino de su propio hijo, no Melek. ¡Te destruiré! Entonces no se detenga. A los hombres insignificantes como yo, ¿qué les puede pasar si caen? Vivimos cerca del suelo. Pero usted vuela tan alto, señor presidente. Si usted cae, los suyos tendrán un largo camino hasta el suelo. ¿Te crees muy listo, verdad? ¿Crees que no vas a ser castigado por esto? ¿Cómo debo explicarle esto, señor? No me importa nada. Usted puede ser un mal hombre, pero si usted intenta quitarme a mi esposa nuevamente, verá a un hombre que es peor que usted, ¡se lo juro! ¡Taifur! ¿Abuelo? Pregúntale a tu abuelo qué fue lo que hizo hoy. ¡Silencio! Abuelo, este hombre me contó. ¡No lo escuches! ¿Sabes tú quién es este hombre? Gracias, abuelo. Le conté todo a Taifur. Le dije que los doctores querían suspenderle la medicina. Y que usted se opuso a ellos. ¿Y qué dijo, Taifur? Tendrían que matarme a mí antes de permitirlo. Y es imposible, porque me puedo rendir ante todo, menos de salvar a mi hijo. Mi padre me dijo lo que le contaste cuando estuvieron aquí. ¿Lo recuerda, verdad? ¿Era a la difunta una buena persona? Veinte años antes. Díganmelo ahora. En verdad lo hicieron sus bendiciones. En verdad lo hicimos. ¿Dieron sus bendiciones? En verdad lo hicimos. ¿Dieron sus bendiciones? Lo hicimos. Bendísela a la... ¿Has visto a Kerim? Sí, está adentro. ¡Alá! Lleva a mi madre al cielo. Cuídala allí. ¡Alá! Hazme grande ahora mismo. Ya no puedo ser un niño. Debo crecer, porque papá realmente se enfada conmigo, cuando no puedo hacer algo. Y todo es porque soy un niño. Podré hacer lo que me pida cuando sea un niño grande. Yo sé que me va a pedir algo, y otra vez no podré hacerlo. Y mi mamá se fue. Si no crezco pronto, mi papá no me va a querer, y también me va a abandonar. No lo haré. No te dejaré, Kerim. Ahora... Solo somos tú y yo. Hagas lo que hagas, hijo. Yo nunca... Nunca te dejaré solo. Papá. Tranquilo. Su hijo lo necesita ahora. Quiere hablar, pero no puede hacerlo. Quiere alcanzarlo, pero tampoco puede. Usted es un padre de verdad. ¿Lo va a dejar así? Ya es muy tarde. ¿Cómo dice? Entonces, Kerim... Kerim, no. ¿Qué? Me... Melec. ¡Melec! ¿Estamos haciendo lo correcto? Crecerá aquí sin su padre. Lejos de su familia. ¿Ah? Ninguna persona escoge a su familia. Tú eres la familia de tu hija. No olvides eso. Tienes razón. No lo olvidaré. ¿Y tú? Yo no tengo familia. No existo. Ahora. No digas eso. Puedes hacer cosas desde aquí también, Melec. Solo tengo que hacer una cosa. Asegurarme que Ali esté bien. Asegurarme que cuide a mis hijos. Puedo hacer cualquier cosa por Ali. Puedo hasta mentir. ¿Qué? 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 Cuidado. Pide ayuda. Si das un paso, mataré a tu bebé. Quítate. Tengo que entregarte un mensaje. ¿Quieres saber cuál es? ¡Al diablo, da lo mismo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Demir Vash. Demir Vash. ¡Ahora el recuerdo, el mensaje! ¡Ese es el regalo de un padre a su hijo! ¡Puede ser muy tarde! Tal vez pase lo peor. Estoy aquí, hijo. ¿Me escuchas? Estoy contigo. Estoy contigo. No dejaré que te vayas. Yo estoy contigo. No te dejaré. Prisión estatal de Demir Vash. ¡Abran la puerta! Las visitas ya terminaron. ¡Mi esposa está adentro! Las visitas ya terminaron. ¡Es una emergencia! ¡Abran la puerta! ¡Atrás! ¡Felec! ¡Abran la puerta! ¡Melec! ¡Melec! ¿Qué pasa? No puedes entrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no puedo entrar? ¿Qué pasa? Oye, quédate aquí. ¿Cómo que no puedo entrar? ¡Ándame entrar! ¡Papкое! ¡Papán! ¡Melec Sedan! ¡Papá! 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 El día del incidente. Bien, Duru, es hora de irnos. ¿Madre? Maldita sea. Está sangrando. Nada, fue un accidente. Cámbiate la blusa, madre. Tiene sangre. No te preocupes. Me cambiaré en casa. Vámonos, hace tarde.